En la mañana, 21 minutos, nos metemos en otro tema de actualidad porque ustedes saben, viene el verano, aumenta la movilidad y si bien no es sine qua non, condición sine qua non, en nuestro país esto significa un aumento en los lesionados, en la siniestralidad y también en los fallecidos en el tránsito. ¿Qué cuidados hay que llevar a cabo para poder evitar tragedias? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Daniel Rosich, director de CEDIMO, el centro especializado en innovación de movilidad. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buen día. Bueno, hablemos de que el verano significa lamentablemente y sobre todo estas fechas un incremento en la siniestralidad y eso es sinónimo de lesionados y a veces, bueno, pérdida de vidas humanas. Y la moto es el medio de transporte más peligroso en nuestro país. Sin duda, sin duda, 17 veces más peligroso que un automóvil. Bueno, sí, infelizmente a pesar de que estamos celebrando las fiestas, a pesar de que tendríamos que estar pensando más en la vida que en la muerte, esta época del año es, reitero, lamentablemente la época donde hay más fallecidos y más siniestros en moto. Por lo que además de la tristeza que trae para todas las familias, para toda la comunidad cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, trae además pobreza. Porque sabemos que el 98% de las motos que circulan en Uruguay son para ir a trabajar o se trabaja en ellas. Eso quiero decir que es una herramienta para la industria, es una herramienta muy importante para nuestro país. Y esa herramienta cuando para, cuando hay un padre de familia que maneja esa moto y tiene un accidente o queda con secuelas para toda la vida o fallece, queda la familia detrás de esto. Y esa familia que tiene que, esos hijos que están estudiando, tienen que salir a trabajar para mantener la familia. Generalmente la señora que está en casa tiene que cuidar a esa persona lesionada de por vida. Obviamente que tiene un costo de país muy importante para nosotros. Y el costo económico para la familia de todo ese tratamiento, de a veces acomodar la casa si quedó de repente con un problema motriz. Exactamente. Y mirá que importante, porque a veces pensamos que bueno, pero esas cosas pasan muy rara vez. Bueno, yo les voy a decir que cada dos horas y media hay un siniestro grave. El siniestro grave del siniestro leve se diferencia por eso. El grave es el que queda con secuelas para toda la vida. Quiere decir que cada dos horas y media hay un uruguayo que termina en esas condiciones. Eso impacta directamente en la economía de un país, porque esas personas que además de generar su propia pobreza, porque ahí les cambia la vida para siempre, eso impacta directamente sobre todos los uruguayos. Y mirando las cifras de UNICEF a agosto, el 45,7% del total de fallecidos en siniestros van en moto. Sí, y es un número que infelizmente este año va a cambiar, porque ese número que tú tenés es del siglo pasado, o sea, del año pasado. Este año creció naturalmente porque, bueno, se acabó la pandemia, la movilidad aumentó y yo creo que... Y cada vez hay más autos y cada vez hay más motos. Sí, y creo, sí, este año se han vendido ya 50.000 autos, ¿no? Creo que además ese impacto va a ser mucho más importante porque hay una cuestión realmente psicológica que es increíble, pero que funciona así el ser humano. El ser humano cuando se encontró en la pandemia temió un poco más a la muerte, ¿no? Dijo, bueno, la muerte está muy cerca, no está tan lejos como pensábamos. Eso hizo que haya un cambio de conducta en el cuidado. Hoy ya se nos olvidamos de ese tema, ¿no? Ya terminó. Y sobre todo en los jóvenes, que es entre 16 y 24 años el máximo pico de muerte de los jóvenes, los jóvenes tienen la muerte bastante más alejada de los adultos, ¿no? Y eso hace que esta sea justamente lo que estábamos hablando al principio de la nota, esta sea una época muy complicada. En relación con lo que decía Lore, no quería dejar de mencionar el fenómeno delivery, que también surgió con la emergencia sanitaria, que se mueven en moto y que también se ven multiplicarse constantemente. 400% el crecimiento de los deliveries. Y que a veces apremiados por el factor tiempo que es tan vital para su trabajo, como sustento económico, hace que uno vea muchas cosas que, bueno, todos sabemos de lo que estoy hablando. Sí, bueno, yo quiero anunciar, ya aprovecho, que seguramente en los primeros días de enero comencemos con capacitaciones para 1.500 repartidores. Pero creo que lo he comentado aquí mismo, hay un tema con los repartidores muy complicado. Profesionalizar un repartidor lleva un curso, que lo puede hacer cualquiera, y le cambia realmente la situación y el conocimiento sobre este tema. Pero nosotros en el primer período que capacitamos 5.000 repartidores, solamente quedó menos del 10% trabajando en la misma actividad. Entonces, a veces la gente me dice, pero Daniel, con toda la gente que capacitaste, ¿por qué los deliveries siguen andando mal? No, es que no son los mismos. Queda una pequeña población de eso, porque evidentemente trabajamos muchos con migrantes, que son abogados, que son escribanos, que son contadores. Un trabajo de transición mientras se consigue otra cosa. Hay que insertarse y conseguir algo, ese es el primer paso. Y después ese trabajo se deja y comienzan nuevos. Entonces es muy difícil. Obviamente que nosotros queremos que esto termine como es hoy el hecho de ser un taxista. Si uno quiere ser un taxista, tendría que tener una libreta profesional. Bueno, proponemos que la persona que vaya a trabajar como de libre, antes de trabajar, antes de que tenga el accidente, antes de que muera en un siniestro, que primero se prepare para conseguir un carné que lo habilite para hacer esa actividad. Sí, ahí el tema es muy complejo, el pago que reciben, etcétera, que hace que la gente no se mantenga en ese trabajo. Pero bueno, veo que has traído un montón de instrumentos. Esta entrevista tiene que ver con tomar decisiones para cuidarse, para evitar y ya pensar en justamente este contexto que hablábamos del aumento de las cifras en esta época del año, poder hacer algo para evitarlo y cuidarse. ¿Nos trajiste un casco partido por la mitad, un casco más bien antiguo? Contanos. Bueno, esto es un poco la evolución del casco. En principio, mostrarles este casco que era de mi abuelo, que es de 1934. Estas eran las antiparras que se usaban en esa época. Un casco, evidentemente, que hoy es absolutamente obsoleto, que este casco llegó al Uruguay porque eran los cascos que se dejaban de utilizar en la Primera Guerra Mundial en los aviadores. Entonces, era la novedad tener un casco. Lo traje porque pasaron prácticamente 50 años desde que este casco se hizo obligatorio en Uruguay. O sea, pasaron 50 años para que la gente se diera cuenta de que era absolutamente necesario andar en moto con casco. En esos 50 años hubo una evolución muy importante, obviamente, en materia de seguridad y sobre todo en materia de certificaciones. O sea, los cascos, la gente siempre me dice, el casco es bueno o malo porque un amigo se cayó. Eso no tiene ninguna importancia. O sea, acá lo que tiene importancia cuando elegimos un casco es la norma que certifica ese casco. Porque ¿para qué queremos la ropa de seguridad? La gente dice, yo quiero ropa para andar en moto. No, la ropa no es para andar en moto, la ropa es para caerse de la moto. Porque si no nos vamos a caer, no es necesario llevar nada. Pero como sabemos que tenemos una altísima posibilidad de caernos aquellos que me dicen que andan en moto y que nunca se cayeron, tengo muchas dudas. Uno se circula por Montevideo, se da cuenta de la cantidad de siniestros que hay con motos todos los días. Permanentemente, todo el tiempo. La principal es vía, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos hablando que cada dos horas y media hay una persona con secuela para otra vía. Y que el impacto es directo sobre el conductor de la moto. No es como en el auto que algo puede amortiguar la carrocería. Absolutamente. Uno es la carrocería. Tú lo que has dicho es lo más importante que es lo que tratamos de transmitir cuando enseñamos educación vía sobre una moto. Que no hay ningún elemento que nos proteja. Cuando vamos en un auto, vamos con un cinturón de seguridad. Generalmente, todos los autos nuevos tienen airbag. Tenemos toda esa carrocería deformable que además está garantizada por una empresa que es el Latin NCAP, que nos dice qué capacidad de absorción de energía tiene ese automóvil. En la moto no hay absolutamente nada. Toda la energía la recibe el cuerpo. Un cuerpo que no está diseñado para poder absorber esa cantidad de energía. Entonces, ¿necesitamos los elementos de protección personal? Sí o sí. No hay otra manera de andar en moto si no los tenemos. ¿Cómo sabemos que efectivamente cuando vayamos a comprar un casco esté homologado? ¿Qué norma tengo que mirar? ¿Qué diga? ¿Qué pegotín? Bueno, nosotros hacemos una recomendación y que la defendemos, que es la recomendación de utilizar la norma europea. Los europeos son los que tienen las tasas más bajas de morbo y mortalidad. En moto, evidentemente, todo el mundo dice, pero hay otro poder económico. Bueno, tenemos que trabajar, nuestro país tiene que trabajar en encontrar el subsidio para los cascos que tengan, porque nos va a salir mucho más barato. En vez de gastar 1.500 millones de dólares al año producto de la siniestralidad, podemos gastar mucho menos si subsidiamos los cascos. ¿Pero qué diferencia de precio, por ejemplo, hay entre uno de mediana línea y, por ejemplo, el recomendado? Yo les voy a decir que hoy se pueden conseguir en el mercado cascos de 1.500 pesos que no tienen las garantías que yo les estoy comentando. Y tenemos cascos de muy buena calidad con normas R2205, que era la norma que les quería contar. La R2205, cascos que pueden andar en el orden de los 3.300 pesos. O sea, no estamos hablando de diferencias escandalosas y que además tenemos posibilidades de subsidiar los cascos, porque ese subsidio va a impactar directamente sobre además quién es que está pagando toda la cuenta. ¿Qué se hace? Porque las personas que se lastiman terminan en hace. Un CTI cuesta 2.000 dólares por día. Es muy fácil amortiguar esto. Mostrarnos ese casco que has traído entonces. ¿Qué traje? Un casco que está dividido a la mitad. ¿Para qué? Para que la gente entienda que generalmente cuando alguien va a comprar un casco, lo primero que hace es esto. Dice, ¿es bueno? Bueno, yo todavía hace 30 años que estoy en esto, no entendí si es para lastimárselo. No es un melón. No es un melón, a ver si está maduro, exactamente. ¿Qué tenemos que mirar entonces? ¿Qué hay en un casco? Bueno, en el casco hay una calota, que si uno la desarma y se fija, el espesor de una calota tiene apenas unos milímetros y es flexible, no es rígida como la gente cree, porque esto tiene que absorber energía, se tiene que deformar. Y en el medio está el casco. Este es el verdadero casco. ¿Por qué? Porque es el encargado de deformarse para poder absorber esa energía. Y lo que tenemos del otro no es un tapizado para estar cómodos nada más. Este casco, lo que está dentro, es el responsable y es el encargado, primero, de tener una memoria para tomar la morfología del cráneo. Y con esto quiero decirles que el casco no se puede prestar. Es como un zapato, porque cada morfología de cada ser humano es distinta. Entonces necesito que este casco tome la morfología de mi cráneo y no me queden huecos en el casco. Entonces, por un lado hace eso, por el otro va a absorber energía por deformación. Y lo tercero que tenemos que saber, y es muy importante, que este material tiene vencimiento. Tenemos un casco que puede estar en estas condiciones, precioso, todo lindo, pero el material expandido puede estar duro como una tabla. Parece como aplaz nomás. Parece como aplaz, pero este, por ejemplo, que está vencido, está súper rígido. Está tan duro como esta madera. Es otro material inteligente, entonces que toma la forma del cráneo. Exacto, y por eso tenemos que tener claro que el vencimiento del casco tiene entre tres y cinco años. Después, que se puso duro, lo que yo necesito, que absorba energía, que se deforme ante la energía que voy a recibir, y si está duro, no me sirve más. Igual eso está adentro, nosotros no podemos saber si está duro. O sea, si tiene una fecha, ¿no? Por supuesto, tiene una fecha de vencimiento que nosotros podemos saber. Además decimos, bueno, lo compramos tal día, sabemos que lo vamos a usar tanta cantidad de tiempo. Si soy un profesional, un delivery, que lo uso todos los días, dos años te diría que es el máximo, porque además, cada vez que lo coloco, le voy dando golpecitos, y lo voy cumpliendo. Porque el niño con lo que dice el oro entiendo, uno a veces dice, ah, bueno, más o menos, no lo uso tanto. Uno empieza a mirar el vencimiento y ahí del melón vamos al yogur, bueno. Entonces, que no se tenga esa ligereza a la hora de... Tal cual, que ese melón se convierta en una cáscara de nuez, ¿no? Que quede duro. No, necesito un casco que absorba energía. Todo lo contrario del imaginario. Necesito un casco que sea duro. Los cascos serían de hierro, sería fácil. Usaríamos aquello que usaban para... En la Edad Media, ¿no? Pero seguramente esa energía la vamos a recibir absolutamente todo a nuestro cráneo. Entonces, reitero lo de siempre, tenemos un casco que cumpla con esta normativa R2205, lo repito para que no se olviden, R2205. Y si llegan a una R2206, que esto llegó en julio de este año, en Europa acaba de certificar, es la última norma. Giralo, así le vemos el... Y ahí veo que tiene para atrás esa pestaña. A ver si pueden ver la normativa acá, está por acá, está en azulcito ahí. S, dice S, que es las Naciones Unidas en Europa, y la norma es R2205. Bien. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar en cada casco sin tomar en cuenta las palabras del vendedor, que somos muy buenos vendiendo, pero en realidad... Ya tenemos que cerrar. Veo que tiene una pestaña para atrás, ¿qué características, por ejemplo, tiene ese casco que no es recomendable? Por eso, traje un casco acá de última generación. ¿Para qué? Para entender que este tipo de casco tiene unos estudios aerodinámicos muy importantes que hace que el casco cuando reciba viento no realice este movimiento, no provoque turbulencia dentro de la cámara donde va el piloto y lo sacuda, y además, obviamente, que le saca todos los ruidos. Entonces, este tipo de cascos, que además tienen toberas de aire, que hablábamos del verano, cuando uno compra un casco bueno, le abre las toberas y pasa a través de nuestro cráneo un aire fresco que nos permite andar con absoluto confort. Es una ficción de aire. Y quiero desmitificar dos cosas. Lo primero, la gente me dice, cuando me coloco un casco, no escucho. Bueno, le voy a decir que los seres humanos estamos diseñados para andar a 8 o 10 kilómetros por hora. Cuando superamos esa velocidad, quien anduvo en moto a más de 10 kilómetros por hora, las orejas se producen una turbulencia que nos ensordece, nos pasa lo contrario. El casco aumenta 40% la posibilidad de escuchar. O sea, que es todo lo contrario. Sobre la visión, con el casco no veo. Nosotros podemos ver hasta 180 grados y les digo que los últimos 30 grados apenas vemos. Y el casco tiene 220. Si no tienen los ojos en las orejas, no hay forma de no ver con un casco. No nos va a quitar visibilidad. Y obviamente, el casco, que cumple el 27% de la protección de nuestro cuerpo, y un herva, que cumpla el otro 42%, estamos prácticamente cubriendo todas las necesidades para no tener un accidente grave. obviamente, si cumplimos con la reglamentación de tránsito. Si andamos a 200 kilómetros, no hay ningún airbag, ningún casco que nos pueda salvar la vida. Daniel, muchas gracias. Un placer en el momento. Bueno, a tomar buenas decisiones entonces de cara al verano. Hay cosas que todavía no podemos cambiar, de normativas, por ejemplo, de normas de los vehículos virrodados que podemos acceder, pero sí invertir en cuidarnos y, por ejemplo, acá les dábamos algunos consejos. ¿Te puedo decir lo último que me olvidaba? Esto es un martillito, 220 gramos pesa. Imagínense si yo le doy en el cráneo a alguien así. Se lo rompes. Se lo rompo, ¿no? Bueno, esto hace el casco. Gracias. Gracias. Cerramos por aquí entonces y nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más arriba gente. Gracias.